Job, capítulo 16, versículo 17. Ya sé que hay muchos allá, ya está loco, por decirme lo otro. Tranquilo, tranquilo, dejen que tengan paciencia, ¿verdad? Un tema que hay que ir llevando un poco a ponte. Un poco a ponte. Job, capítulo 16, versículo 17. Sabemos que el problema de Job es que Job era el hombre más rico, uno de los hombres más ricos del mundo. Job era judío. No, como un grado mío. ¿Verdad que no? Job era un hombre bien rico. ¿Y qué pasó? El Satanás le dijo, Job te ha dado y te bendice, y te rinde curto porque tú lo bendices y por lo que tú le has dado. Quita de esa protección y tú vas a ver que Job te va a maldecir. Y Dios le dijo, ¿vale? ¿Por qué? El gran Dios sabe, ¿verdad? Y que los hijos le mataron, le quitaron todas las propiedades, le quitaron todas las tierras. Eso es un paréntesis. Estamos protegidos de Dios. La única manera que nos salimos de la protección de Dios es cuando decidimos salirnos de Él. Un punto interesante. So, el enemigo le dijo todo. Le dio a talepra. ¿Quién sabe cuántas enfermedades le dio? Le dio sida, le dio oeste, le dio todo lo que se puede imaginar. Y Job está en el piso. Y los amigos, ¿qué le están diciendo? ¿Verdad? Arrepiéntate. ¿Y qué dice Job? Pero es que yo no he hecho nada malo. Y los amigos, arrepiéntete porque lo que te está pasando es por tus pecados. Dios te está castigando porque tú eres un pecador. Y Job le está diciendo, yo no he pecado. Yo no he hecho nada. Yo no me merezco esto. ¿Qué dice Job en el capítulo 16 y versículo 17? A pesar de no haber iniquidad en mí. ¿Qué dice la Biblia? Que el único que no pecó es? Cristo Jesús es el único que no pecó. Pero Job está diciendo que en Él no hay pecado. Que en Él no hay iniquidad. ¿De qué pecado está hablando Job? Un pecado de hierro. Él dice que yo le he comido un pecado. Un pecado voluntario. Yo no he hecho eso. Él está diciendo, yo no he pecado. Y si tú dices que tú no has pecado, ya pecaste. Pero Job está diciendo que Él no ha pecado. ¿Qué tipo de pecado está hablando? Está hablando del pecado de hierro. Él sabe que Él voluntariamente nunca ha hecho nada en contra de la voluntad de Dios. Y Él está bien claro en eso. Pero vamos al versículo 1 del capítulo 1. Dice ahí. Hubo en tierra de un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí la Biblia llama Job perfecto. Entonces, si tú coges el 16 y el 17 con el 1 a 1, ese hombre es un varón perfecto. ¿Quiere decir que no te cojo? No. ¿Verdad? Quiere decir que Job es un hombre perfecto porque camina en la voluntad de Dios. Comete errores. Se cae y se tropieza, pero no desea hacer esas cosas. Él vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Y este versículo lo aclara en el capítulo 23, del mismo libro. Capítulo 10, capítulo 23, versículo 10 al 12. Si estoy hablando muy rápido. Yo tengo el 13 dominicano, yo puedo disparar rápido. 23, versículo 10 al 12 dice, más él, él conoce mi camino. ¿Jove está hablando de? De Dios. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardaré su camino y no del mandamiento de sus labios. Nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. ¿Qué está diciendo Job? Yo camino ahí con Dios. Yo estoy en los caminos de Dios. Eso quiere decir que Job se levantaba cada día y se consagraba su vida a Dios. Cada día hacía un culto con sus hijos. Decía ahí, inclusive, que él hacía culto por los hijos y hacía ofrenda por los hijos. ¿Verdad? Es un hombre entregado a Dios. Que camina todos los días con Dios. Pero él dice que no tiene pecado. Ahora, quizás te había explicado otro pecado primero. ¿Me entendieron el punto? Vamos ahora a volver a números 15. Hablar del otro pecado. Números 15. Ya hablamos del pecado de hierro. Y vimos un ejemplo. Job dice, yo no he pecado. Pero sabemos que todos somos pecadores. ¿Pero de qué pecado está hablando? Pecado de hierro. Pecado, como dice en Primera de Juan, un pecado de no muerte. Ahora vamos a leer el resto de números. Capítulo 15, versículo 30. Dice, Más, la persona que hiciera algo con soberbia. Así es natural como el extranjero. Ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en boca, la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada de esa persona, su iniquidad que hará sobre ella. Otra palabra para la frase, por cuanto tuvo en boca, es despreció. Sobre esta persona que peca con soberbia, es una persona que peca sin ningún tipo de remordimiento ni en el polo. Busqué otras Biblias para ver cómo lo explican en otras versiones. Y dice aquí, pecado de soberbia también se le llama un pecado voluntario, un pecado deliberado, una apostasía, un pecado de mano alzada o mano levantada, un rebelión. Eso usted dice, a mí no me importa lo que Dios dice. No quiero hacer tu voluntad. Y porque usted está adentro de la iglesia, no quiere decir que usted no comete pecados de soberbia. Hay personas que aquí adentro saben cuál es la voluntad de Dios y no les importa. Un pecado de soberbia es un pecado que usted comete sabiendo que está mal, pero a usted no le importa y usted hace lo que usted le da la gana. Es vivir de espaldas a Dios. Usted o vive de frente a Dios o vive de espaldas a Dios. Entonces, no hay un entremedio, no hay los amos, no hay luz y oscuridad. O estás con Dios o estás de espaldas a Dios. ¿Ok? Suelto un pecado que una persona comete sin importar. En Hebreos 10.26, vamos a ir a él, dice que para esta persona no hay expiación. ¿Y qué dice ahí? Que la persona que menoprece a Dios, ¿qué le pasa? Será cortado. No hay expiación. La sangre de Cristo no cubre a esta persona. Esta persona va a morir la muerte eterna. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de un pecado de soberbia. Quiero que se acuerden. ¿El pecado de hierro? Pecado de soberbia. El de hierro fue el de joven. Ahora vamos a ver un pecado de soberbia. Vamos a ir al libro Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12. Capítulo caliente. ¿Están ahí? ¿Amén? Mira qué interesante como empieza esta oración. Porque, pues, tuviste en boca la palabra de Jehová. Igual que en Números, ¿verdad? Tuviste en boca. ¿Cierto? ¿Están ahí? Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9. ¿Están ahí? Perdóname. Me emociono. ¿Están ahí? Volvemos otra vez a leerlo. Porque, pues, tuviste en boca la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos. La misma frase que utiliza aquí fue el de Números. El pecado de soberbia. Despreció la palabra de Jehová. ¿Y quién le está hablando aquí? Dios. ¿A quién le está hablando? A David. ¿Qué propuso David? Él no hizo David, es la pregunta, ¿verdad? Pero el primer pecado de David fue. Estaba bajo. Dejó de salir con el ejército. Se quedó en su casa en la barra. Tenía pancita porque ya no estaba peleando. Se puso ocioso. Se puso bajo. Y miró. Porque no tenía que mirar. ¿Qué nos dice eso? Que cuando no estamos en las cosas de Dios, estamos más fáciles para el pecado. Ahí es que el diablo dice, aquí es que lo tengo. Cuando estamos ahí firmes, no hay manera. Cuando estamos en Cristo. Pero David se lo puso ocioso. Y miró lo que no tenía que mirar. ¿Y a quién vio? A ver, ¿sabe? ¿Y qué dijo? Yo la quiero. Quizás eso no fue un pecado de soberbia. ¿Por qué? Eso le puede pasar a una persona. Tú ves mirar a una mujer, a un hombre. Y tú vas a decir, no estoy diciendo que está bien. Pero puede pasar, ¿verdad? Eso no es un pecado de soberbia. Porque fue en ese momento. El problema de David fue la vagancia que tenía. ¿Verdad? Pero en ese momento, él cometió un pecado. Y mandó a llamar a la mujer. Y se acostó con él. Ahora, el problema de David no fue ese. Fue ese. Pero el problema más grande fue el encubrimiento. Vamos al reciclo 12, 14. Dios le está diciendo a David, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha repetido tu pecado y lo morirás. Brinca un poco. Pero el pecado de David fue que después que pecó, ¿qué hizo? Entonces, mandó a matar a la esposa, ¿verdad? Un proceso que tardó varios meses. David premeditó lo que estaba haciendo. David dijo, va, la preñé. Y dijo, yo no puedo salir, yo no puedo estar en cuenta de carne. Se lo manda, habrías primero a matar, a buscar, para que se acuerde con la esposa, ¿verdad? Traspiérate de eso, ¿verdad? Bárate un chingo. Tómate un vinito. Pero habrías fiel, ¿verdad? Porque fiel a quién? Era Dios. Porque Dios le decía que el que estuviera en mi trabajo, que no se manchara, limpio, y cuando termine entonces vuelve a dar una esposa. Pero David premeditó. ¿No le salió? ¿Qué hizo? ¿Lo mandó? Usted sabe la historia, ¿verdad? Y después que lo mandó a matar, después se casa con ella, diciendo, este David es un campeón, se casa con la esposa de uno de sus personas, de su mano derecha, y se casó con ella. Un capitán, ¿verdad, David? ¡Bum! Hasta que, ¿qué? Pecado premeditado. Él lo pensó, él lo planificó, él sabía que estaba haciendo algo malo, y él como quiera siguió con los planes. No le importó la voluntad de Dios. Por eso es que el versículo 9 dice, Porque tuviste en poca la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de tus ojos. Aburías el teor y heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 12. Ahora la pregunta es, ¿hay perdón para los pecados premeditados? Si los confiesas y los llevas a Dios, claro que sí. Amén. Por eso. ¿Y cómo dice el versículo 12? Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno suelo. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, confesió. Reconoció y confesó. Y Natán dijo a David, también Jehová ha admitido tu pecado, no morirás. David se supone que en ese momento, muriera. 14, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los amigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente, morirá. Alguien murió. Y no fue un cordero, y no fue un cordero, fue su hijo. Interesante, el hermano 2.24 dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por culpa de nosotros. El nombre de Dios es blasfemado en el mundo por culpa de nosotros. David es el rey de Israel. Es la cara de Israel. Y con su culpa se blasfemó el nombre de Dios. Este es otro tema, eso es un paréntesis, no nos vamos a ir por ahí. Pero vieron que está el pecado de David. El pecado de David, ¿quién sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y como quiera lo hizo? Si Dios no le envía a Natán, David, se muere en su pecado. Dios nos envía personas para que nos digan, ¿verdad? Todo el tiempo, y a veces no le hacemos caso, ¿qué vas a ver esto? Dios le envió a Natán y David se dio cuenta. Tiene como dos salvos completos que David, yo me imagino que estaba, que no pude ni hablar llorando. A ver, un salvo de lo que hizo un hombre humillado ante Dios. Se le fue perdonado, pero cometió un pecado de soberbia. Y alguien tenía que morir por ese pecado. Su hijo murió. Pero él no. Interesante, vamos a ver una ilustración. El hermano Bernardo tiene un celular. Y está ahí encima. Y yo lo veo. Y no hay nadie. Está bonito ese celular. El último, no sé, Blackberry. Última versión. Yo no soy muy tecnólogo. Y vi el celular de Bernardo. Y cuando nadie estaba, me eché el bolsillo y me fui. Nadie me vio. La iglesia está, todo el mundo está por ahí negando. Todo el mundo está arriba y para abajo. Nadie sabe nada. Bernardo se pone a preguntar, ¿dónde está mi celular? ¿Alguien ha abierto 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 mi celular? Pero después, ¿qué me pasó? Esta conciencia me está matando. ¡Uy! No te dejas quieto, ¿verdad? Eso se siente peor que haber cometido el pecado. Esa es la conciencia. Y yo voy a hablar de Bernardo y digo, Bernardo, echó un poquito de celular. Perdóname. Discúlpame. Un momento de debilidad. Bernardo, puede ser que me perdone, puede que no. Como ser humano, puede ser que reciba a mujer, perdón, puede que no. Dios, no. Dios siempre me perdona. Pero, Bernardo, independientemente de si me perdona o no, yo reconocí mi pecado, lo confesé a Dios y a Él, y le di el celular para atrás, retribuido que es lo que dañé. ¿Pecado es? ¿Hierro o soberbia? Hierro. Hierro. Porque reconocí que estuve mal. ¿Ok? Y lo arreglé. Sí, pero lo resolví. Lo resolví. En ese momento de debilidad, no. Porque fue un momento de debilidad. No es una cosa... O sea, cuando yo estuve premeditado, vea el celular de Bernardo, cuando yo voy a aprovechar el sábado que viene, cuando esté solo y no esté ahí. Fue en ese momento ahí, y yo necesito un celular por cualquiera. Pablo, que es ese mismo pecado de hierro. Vamos a verlo. Cogí el celular de Bernardo. Yo sé que ese celular de Bernardo lo utiliza para comunicación con sus esposas, con sus hijos, para el trabajo, para todo lo que necesita. Y a mí... ¿Ah? Le dije cosas. ¿Sabes que estaba pensando en David? ¿Sabes que estaba pensando en David? Bueno, con su esposa, con sus hijos, ¿Verdad? Y no me importó. Pero el hermano me preguntó, oye, ¿te ha visto mi celular? No, me pregunto buscándolo yo. Callado. No me importó las consecuencias de quitarle el celular a mi hermano. Y eso le trajo un número de problemas. Y yo lo sé. Pero no me importa. Y yo sé que está mal. Eso es un pecado de... soberbia. Soberbia. No me importa. Lo mismo con la mentira. Ok. So ya definimos el pecado, ¿verdad? Pecado de hierro. Pecado de soberbia. Dos tipos de pecados que la Biblia los separan. Claramente separados. Uno es que tú comentes deliberadamente, intencionalmente, con el propósito de hacer el mal, sabiendo que Dios te dice, haz, no hagas eso, y lo haces. Y a ustedes no les importa. Es un pecado más bien de actitud. Es una deficiencia de carácter. Pero es una actitud. Es tu actitud hacia el pecado. El de hierro, ese que yo sé que pequé. Y yo sé, pero yo no quiero pecar. Yo no quiero seguir por ese camino. Es un pecado diferente. Ese pecado, ¿hay expiación? Sí. Sí. Ahí dice que sí. El otro pecado de hierro, el de soberbia. ¿Había expiación? Sí. No había expiación. El cortado del pueblo enteramente. Ahora vamos a volver a la justificación. Cuando yo le sentí a la justificación, yo lo entendí de esta manera. Es como el noviazgo. ¿Conoces a Cristo? Enchula, ¿verdad? Qué chévere, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Andaba mucho tiempo solo, ¿verdad? ¿Conociste a la chica? Enchulaste. ¡Wow! ¿Qué va a ser cuando tú conoces a alguien que te gusta? Empiezas a conocerla. Empiezas a hablar por teléfono, ahora texteas, Facebook, lo que sea. Empiezas a salir con ella, van a comer, van a la iglesia. Todas esas cosas bonitas. Lo vas conociendo, ¿verdad? Pero llega un día y tú dices, yo me quiero casar con ella. Determinaste si dijiste, yo quiero casarme con esta persona, yo quiero unirme permanentemente con esta persona. Viene y te casas, el día de la boda la invita, a toda la iglesia, a toda la familia, a todos los amigos, a hacer una gran ceremonia. Amén. ¿Verdad? Y así es con Cristo. El mundo te está dando bufetadas, el mundo te tiene por el piso, el mundo te tiene, no hay ningún tipo de esperanza. Y tú vienes y te enseñan y te dicen, mira, aquí está Cristo. Déjame tratarlo. ¿Verdad? Porque así fue lo que yo hice. Bueno, déjame intentarlo, no hay más nada. Cuando llegas, ese fue como quien dice, cuando tú llegas al final del callejón, y no digo que veas eso, que te tiene que quedar ahí, y tú lo vamos a intentar aquí, y cuando llegas, empiezas a caminar con Cristo, empiezas a ver los cambios del túnel, y te enchulas, te vas enamorando de eso. Y después dices, ¿qué? Yo me quiero, yo me quiero casar, yo me quiero bautizar. ¿Verdad? ¿Usted decidió bautizarse el mismo día? ¿Usted cuando se casa? ¿Usted el día que se casó fue que determinó que se iba a casar ese día? Hay gente que comete esa brutalidad, pero no, ¿verdad? Usted ya lo había aceptado antes y después decía, yo me voy a casar en tal fecha, a oficial, pero si usted no se casó, usted lo está casado. Con Cristo lo hizo. Decidiste, quiero estar con Cristo Jesús, me quiero bautizar, en esta fecha me voy a bautizar. ¿Y qué hiciste en el cautivo? ¿Invitaste? A todo el mundo. ¿Verdad? Le digo eso porque voy a volver al matrimonio más ahorita. Pero cuando venimos ante Cristo, ¿qué somos? Nada. Isaías dice que nuestras obras son rapos de injusticia. No somos nada. Venimos uncio, venimos cuerpo, venimos asqueroso. Romanos 3.28 Romanos 3.28 Romanos 3.28 dice, concluimos pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Venimos ante Jesús en la justificación. está la obra de nosotros. ¿De quién es la obra de la justificación? Ahí dice que lo que yo hago no sirve para nada. Nada, 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 nada sirve. Efecios 2. Me gusta dando versículos para Efecios 2. 8 y 9. Dice, ¿Amén? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos basados, única y exclusivamente en la obra de Cristo Jesús. Amén. Más nada. Aquí me está diciendo a mí que todo lo que yo tengo, todo lo que yo llevo, a mí no me salva. ¿Qué me salva a mí? Mi fe. ¿Verdad? Desde el momento que yo vengo a Cristo Jesús, yo no puedo hacer nada por obtener esa salvación. Porque si imagínate si fuera por obras en el cielo lo que habría es un montón de gente echándoselas y andándose. Ah, pero yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Sería una, lo que estamos haciendo aquí, porque vamos aquí todos los días, ¿verdad? Sería terrible. Y si estamos mirándonos a nosotros no estamos mirando a Jesús. Eso no es obra nuestra la que hace, sino es la obra de Cristo Jesús. La hermana tiene algo. Camino a Cristo. Baina 44. Dice aquí, no tenemos por nosotros mismos justicia con que cumplir lo que la ley de Dios demanda. Mas Cristo nos ha preparado una vía de escape. Vivió sobre la tierra en medio de pruebas y tentaciones, tales como las que nosotros tenemos que enfrentar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora nos ofrece quitarnos nuestros pecados y vestirnos en su justicia. Si nos entregamos a Él por pecaminoso que haya sido nuestra vida, seremos considerados entre los justos por consideración a Él. El carácter de Cristo toma el lugar del nuestro y somos aceptados por Dios como si nunca hubiésemos pecado. ¿A qué se refiere eso? Vamos a verlo de esta manera. Estás en el juicio, imaginación, estamos en el juicio y yo me levanto y dice, está el muño, párate. y yo me paro ante el tribunal celestial y a mano izquierda está el abusador y saca mi rap sheet. ¿Cómo se dice eso en español? Un rap sheet. Un record, un record, ¿verdad? Experiente, gracias. Y dice, aquí tengo los pecados de Carlos Muñoz. Bla, 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 va. Rompiendo y cortando todos mis pecados y yo como puedo hacer bajar la cabeza. ¿Verdad? Después que Satanás termina de sacar mi larga y trae pecados viene y mi abogado se levanta. ¿Y quién es mi abogado? Jesús. Y dice, es cierto, Carlos Muñoz cometió todos esos pecados. Carlos Muñoz es un pecador pero él me aceptó a mí como su señor y salvador. Amén. Todos nosotros ante Dios tenemos F, 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 F cada uno de nosotros. El único que sacó fue Jesús. En el día de ese juicio imaginario que tenemos Dios va a venir y nos va a decir Carlos sí es un pecador pero murió por mí y ahora él coge la mía y cuando Jesús saca su papel está blanquito y coge el de Satanás y ya yo morí por esto y toma Carlos toma tu nuevo papel y yo me paro con mi A y soy salvo no por mis obras sino por las de Jesús. Mis pecados no quiere decir que yo no las cometí yo las cometo pero ahora ante Dios yo soy justificado que quiere decir soy declarado justo soy un huevo ante Dios. disculpenme que se me 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 aquí 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 perdón aquí aquí la salvación está basada en lo que Cristo hizo nosotros no tuvimos ninguna parte nada cero inclusive las personas que estaban cuando Cristo murió se aportaron algo aportaron algo a lo que estaban el día que Jesús murió para la salvación nada y nosotros hoy nada no tenemos nada la salvación está basada todo en lo que Cristo hizo en su sangre en su vida y en su misericordia un ejemplo un ladrón en la cruz hizo algo el ladrón en la cruz una vida de ladrón una vida de pecador y en ese momento reconoce que Cristo Jesús es el salvador y que dice acuérdate de mi Señor y Jesús me dio tú vas a estar conmigo en ese gran vida hizo algo y esmo fue a la iglesia predicó y hay dos leales ancianos pastor nada nunca hizo nada él merecía morir de hecho él dice yo merezco estar aquí pero él no pero en ese momento nunca hizo nada usted cree que si ese ladrón lo hubiera bajado de esa cruz hubiera caminado en los caminos de Dios claro que sí amén si nosotros que estábamos hace dos mil años atrás no contribuimos a nada a lo que Cristo hizo como es que pensamos que podemos obrar y acercarnos hasta los mismos que participaron en el juicio en la crucifixión en la tortura de Cristo Jesús fueron perdonados ¿verdad? ahora le dijo perdónanos porque no saben lo que hacen un ejemplo vamos a Génesis Génesis capítulo 2 versículo 17 Génesis 2 versículo 17 dice master al porque la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comienes ciertamente ese día que Adán y Eva comieron del árbol de la sabiduría se supone que murieran ese mismo día cuando brincamos al versículo al capítulo 3 versículo 6 dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable en los ojos y algo recodiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y vio también a su marido el cual comió así como se supone que murieran ese día ¿verdad que sí? Dios dijo el día que cometer vas a morir y comieron de él ¿qué pasó? ¿por qué? leemos más abajo el versículo 7 entonces fueron abiertos los ojos de ellos de ambos y conocieron que estaban desnudos avergonzados entonces cosieron como batiguera y se hicieron delantares se reconocieron que él estaba mal y ellos mismos se trataron de cubrir su vergüenza ¿verdad? ellos mismos se hicieron delantares ellos sus obras así somos nosotros tratamos de cubrir nuestra vergüenza haciendo cosas buenas sabemos que estamos mal pero entonces vamos a hacer un plan de obra misionera vamos a ir a dar un estudio entonces estamos cinco estudios de la semana sabiendo que estamos mal tratamos nosotros de cubrir nuestros propios pecados ¿pero qué pasó? y dice y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el cuerpo del aire del día y el hombre y su mujer se escondieron ¿por qué se escondieron si se acaban de cubrir? ¿por qué se escondieron si se acaban de cubrirse con los pies con las hojas? no tiene sentido eso si te acabas de cubrir ¿para qué te vas a esconder de Dios? porque al de Dios nuestra obra no sirve de nada como hay nada sirve en ellos yo lo entendí cuando yo vi la primera vez ¿verdad? increíble que se taparon pero no se envía de nada porque ante Dios no hay nada que tú puedas hacer para cubrir tu vergüenza nada tú podrás engañar a toda la iglesia tú podrás tener de acuerdo un engañado tú no eres un gran cristiano pero ante Dios Dios sabe lo que tú estás haciendo de verdad ¿y qué pasó? a mí me encanta porque si usted se da cuenta Adán amotando a Eva que tan pronto ella comió era mi amor no yo no puedo estar sin ti mi amor dame sabiendo ¿verdad? porque le echa la culpa a Adán porque Adán cometió un pecado de soberbia Eva fue engañada exactamente por eso le echa la culpa a Adán pero él le dice mi amor no dame si Adán yo no puedo vivir sin ti y después dos versículos más abajo le dice no esa es la mujer que tú me diste fue el pecado es terrible ¿verdad? hace un momento no podía vivir sin ella y ahora le está echando la culpa ese es el pecado terrible versículo perdón el 21 ¿y qué hizo Dios? porque se supone que ellos murieran ese día y Dios los miró y ellos se creyeron que tapándose Dios no los iba a ver más y se taparon y se pusieron ahí al frente de Dios se escondieron aún con sus propios delantales ¿y qué pasó en el versículo 21? y dice y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de piel y los y por eso fue que no murieron ese día y vivieron casi mil años porque ¿quién los cubrió? ¿de dónde sacó Dios esa piel? de un cordero sacrificado en ese mismo día ya Jesús le había enseñado el plan ¿tú crees que Dios no iba a hacer eso si ellos estaban avergonzados lo hicieron? ellos reconocieron que estaban escondidos la Biblia no lo especifica pero se confiesan su pecado y se arrepienten y lo ocurrió con su mando de justicia fueron capítulo 2 de la Biblia ya empezamos a ver la justificación el plan de salvación hecho desde antes ¿quiere decir que todos seremos salvos? ¿quiere decir que todos los seres humanos serán salvos? no claro que no claro que no ¿por qué no? ¿por qué? amén no, todo el mundo viene a Dios Dios no te puede obligar a ir a donde Él ¿verdad? esto es un ejemplo perfecto cada uno de nosotros tiene un cheque en el bolsillo ahora mismo todo el mundo anda con un cheque ¿verdad? ese cheque cuando yo tenga un cheque silvere algo ese cheque me sirve de algo así en papel cheque nada ¿qué yo tengo que hacer con ese cheque? tengo que llevarlo al banco y depositarlo cambiarlo para entonces coger los frutos de ese cheque y poder aprovecharlos todo ser humano que ha existido que existe y que existirá tiene un cheque en su bolsillo de la salvación pero no todo el mundo la deposita Dios no nos puede Dios es un caballero tanto y tanto es su amor y su libertad que él nos da el cheque en la mano que no podemos salir de nuestros problemas y nos dice ahí está todo lo que uno tiene que hacer es depositarlo y nosotros lo hacemos o no lo hacemos esa es la justificación por la fe basada en ese cheque que tiene el nombre de Cristo Jesús escrito con su sangre ahí y todo el mundo anda con ella pero no todo el mundo la deposita y por eso Dios no puede obligar a todo el mundo a salvarse a mí me encantaría que todo el mundo se sabe pero no sería primero que justo y segundo que hay gente que no quiere estar con Dios hay gente que cuando sabe que eres cristiano te huye te evita no quieren saber ¿por qué? porque esa negatividad esa energía positiva que tú sientes ese gozo tú no puedes evitar incluso lo dices a la gente la gente ahí viene gente con su alegría ¿verdad? ahora ¿qué pasa cuando un cristiano peca? se rompe esa unión volviendo al matrimonio se rompe esa unión primera cosa la primera cosa es en los Colosenses Colosenses capítulo 1 versículo 20 al 22 dice por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en el cielo como las que están en los la que está en la tierra como las que están en los haciendo la paz mediante la sangre de su enemigo y a vosotros también queráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora vos ha sido reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él reconciliado ¿qué quiere decir reconciliados? es restaurar lo que se rompió es armonizar es restablecer ¿cuándo fue que se rompió la relación con Dios? ¿en él? en el Edén ¿esa relación se ha restaurado? ¿ha sido restaurada esa relación entre Dios y los seres humanos? ¿cuándo? como el Señor Jesús en la cruz del Calvario ¿verdad? ¿reconcilió qué? la separación ahora ya está la reconciliación un ejemplo de esto es usted está casado y usted decidió vivir con esa persona y esa persona comió un error dejó el asiento de esto ahí arriba y volvió enseguida se acabó ¿no? ¿sí? ¿por qué no? un error ¿verdad? un error ahora sabemos que hay otros errores pero ese error no es para divorciarse ¿verdad? el error es que se come el error es que se haga